... Ustedes pueden usar la visión del Trabajo Y ahora mismo y ahora mismo un paso en un paso de una se va a hacer un paso así porque aquí estamos viendo muy bien porque el problema es que tu cuerpo se ha de que por lo menos yo antes que yo era que era la visión y hace que eso puede ser la visión Mira lo que se me hajo. Quiero que sea de pasta. He tenido que comentarlo, pero, pero. Un cuerpo amistadante. Muchas gracias. Si te pasa, te pasa. ¿Quién la quiere? Te sientes que agarro. Madrísima. Y después de la imagen levanta, cuidado en la privacidad. Te pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, quién es! ¡Que nos hacemos un gran equipo! ¡Vamos, Fran, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está el gran equipo! ¡Aquí está! ¡Aquí está el gran equipo! ¡Aquí está el moleque! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está el gran equipo! Vamos, que se parezcan las chillas. 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 Vamos, que se parezcan las chillas.